Hola, ¿cómo están? Hoy estamos muy contentos porque vamos a presentarles un nuevo proyecto que tenemos para universidades, para escuelas, para oficinas, para psicólogos, para todos. Necesitamos una comunicación. Esto que están viendo es la comunicación que teníamos normalmente, es decir, no podemos movernos más de 3 o 5 centímetros porque nos desenfocamos, no podemos enseñar una lámina, no podemos enseñar un cuaderno. Esto se acabó. ¿Cómo? ¿Así? Abriendo nuevos panoramas hacia el mundo de la comunicación. Estamos muy contentos porque les vamos a presentar cómo funciona esto. Es muy sencillo. Tan sencillo como saludar. ¿Y cómo saludamos? ¿Así? Siguiendonos. La cámara me sigue. Yo puedo estar sentado. Puedo hacer una explicación de cómo hacer una lámpara, cómo funciona. Me puedo mover a donde yo quiera. No importa si estoy en mi estudio, que por cierto estamos en él, muy cómodo. Y lo más importante es que no necesito camarógrafos, no necesito... Es muy sencillo. Esto me permite a mí y a ustedes comprender de mejor manera, con simples gestos, lo que podemos hacer y lo que quiero enseñarles. ¿Vieron? En segundos se acercaron al pizarrón donde yo quiero enseñarles... No nada más lo del pizarrón. Queremos enseñarles al mundo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Esto es tecnología pura. Ahora quiero platicarles un poco de qué se trata esto y cuál es el producto que tenemos. Síganme. Hola, ya estamos por acá. Como les dije, vamos a platicarles de qué se trata este proyecto, qué es lo que contiene el kit. Y aprovecho para que ustedes vean esta facilidad que tenemos de hacer un zoom y de explicarles a mi manera, no soy muy bueno dibujando. Aquí tenemos una persona que le vamos a dar... Aquí tiene un micrófono, un trípode. Este es el que tiene esta cámara. Por cierto, somos los únicos que la tenemos en México. Y un CPU, el cual nosotros armamos y diseñamos precisamente para este proyecto específico. Lo mejor de todo es que tenemos 24-7 en el soporte para ustedes. Es decir, ustedes no se preocupan de nada. Nosotros estamos monitoreando que todo el equipo esté funcionando de forma correcta y perfecta. Siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otra cosa importante que quiero platicarles y que ustedes deben saber. Esta cámara tiene 180 grados. Es decir, podemos recorrer un salón completo. Y esto nos permite tener una visualización completa de donde estemos. Me ha dado mucho gusto saludarles. Buen día.